Muy buenas a todos y a todos a un nuevo vídeo para el canal de mi chicos Destiny 2, ¿vale? No sabía que decir, ¿vale? Destiny 2, chicos, un juego que pues, hacía tiempo que no lo, bueno, que no lo jugaba, por así decirlo, ¿vale? Porque una vez lo jugué en el canal, ¿vale? No sé si fue porque se estaba actualizando un juego o lo que fuera en mitad de un directo y me quedé pues sin contenido para subir en ese directo y dije, pues mira, me voy a descargar el Destiny 2 y voy a ver qué tal Fue en la Play 4, ¿vale? No sé si es que estaba actualizando el FIFA o estaba actualizando Fortnite No me acuerdo bien, la verdad, pero sí, chicos, voy a traer el Destiny 2, ¿vale? No sé, me ha dado por ahí, lo he visto en Steam, digo, venga, pues vamos a darle caña, vamos a ver qué tal Voy a ponerme este rostro, vamos a ponernos este moreno caribeño, este, venga, este mismo Y el pelo, pues, la verdad es que como que me da un poco, me da un poco igual, ¿vale? La verdad Voy a ponerme así, ¿vale? Así, más o menos, no sé si ponérmelo así o no, porque es que no me vence, ¿eh? No, vale, así, ¿vale? Tal cual, chicos, así, tal cual, ¿vale? Voy a ponérmelo blanco, ¿vale? Porque me mola el blanco, no, sí, blanco, 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 sí, blanco, chicos, blanco, no, sí, blanco, blanco, ¿vale? Marcas, no quiero ponerme ninguna marca, no sé de que sea algo, uh, what the fuck ¿Ha perdido ese ojo? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, ha perdido el ojo, ¿eh? Me mola, me mola que haya perdido ese ojo Venga, vamos a dejárselo así, chicos, vamos a dejárselo así, eso, ¿vale? A ver, ¿qué cambia? No cambia nada, ¿no? No, vale, pues esto sería así, ¿vale? Ok, chicos, esto es muy rápido lo que estamos haciendo, vale, terminamos ¿Vale? Básicamente, lo voy a dejar así, a ver qué tal, ¿vale? Bienvenido a Destiny 2, chicos Pues solamente para abrir un chat de texto, no quiero abrir un chat de texto, gracias A la pantalla de carga son súper largas, ¿vale? Pues, chicos, como siempre os digo, ¿vale? Si os gusta este tipo de vídeos, pues suscribíos al canal, ¿vale? Bueno, podéis dejar un buen like, suscribíos al canal si no lo estáis Y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que en los comentarios me podéis dejar qué os ha parecido este vídeo Y si os gustaría que trajera otro tipo de juegos o qué juegos puedo probar, ¿vale? Siempre y cuando sean gratis, mejor que mejor ¿Vale? Vale, esto ya lo sé, tío, esto ya lo sé A ver Esto lo quiero pasar porque ya me lo conozco, ¿vale? Lleva mucho, mucho tiempo Tienes que proteger la galaxia, bueno, espacio tal cual Tienes que enfrentar a unos muestros súper raros, ¿vale? No quiero hacer esto, más que nada porque luego voy a hacer cortes y no quiero enseñarlo Vale, chicos, Cosmodromo, Antigua Rusia, ok Uh, pues esto es distinto a lo que yo jugué en su momento, ¿eh? Ah, mira, tengo doble salto, ¿verdad? ¡Joder! Vale, ya estamos Que me habían llamado por teléfono y nadie responde, pues muy bien Venga, chicos, seguimos Vale, podemos sprintar, ¿no? Esto era para sprintar, ok ¿Tenemos que pasar la muralla que es por aquí o qué pasa? No, eh, no es por aquí, no tiene toda la pinta, ¿eh? Es por aquí, vale Ok, por aquí, es por aquí Ah, vale, ya lo he visto Ya lo he visto, es por aquí, es por aquí Es por aquí, chicos Ok Eh, no tengo armas ni nada Tengo que llevarte de vuelta a la ciudad Vamos a necesitar una nave No tengo armas, no Pero antes, tengo que encontrarte un arma Sigamos avanzando Ok, ok, ok Vale Aquí, aquí hay arma Cuidado, están cortadas partes Sí, pero no tengo arma, bro Por cierto, no lo he dicho, ¿vale? Soy cazador, ¿vale? Necesito un arma Vale, he visto un arma ahí Esto, esto, esto es lo que me mola a mí Acción Vale, ok Recargamos Bien, 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 bien Ah, vale, ya lo cojo directamente, ok Vamos por aquí No hace falta apuntar si están tan cerca, tío Concéntrate Si el rastreador parpadea Significa que hay problemas tercos Ok Quedo por aquí Tengo un cuerpo a cuerpo por aquí Vale, 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 vale Recarga, recarga rápido, por favor Gracias Ok Cambiamos a esta Cambiamos a esta Esta Ok Que aprobarlas, ¿eh? Ok Esta es para cerca, ¿eh? Apárguela Va, apárguela Se esconden, ¿eh? Ok, fuera ¡Hostia, hostia, hostia! Que dividen por aquí Fuera Cuidado con ese Vale, le hemos petado Le hemos petado Le hemos petado, ¿eh? No tengo nada, tío No tengo nada Vale, ok, chicos Joder Joder, hijo de puta Ese cabrón, ¿eh? Puseamos Por aquí Vale Vale Vale, fuera Ok, chicos ¡Qué tensión, ¿eh? ¡Qué tensión! ¡Qué buena, tío! La verdad es que se ve súper guay A mí me gusta mucho este juego, ¿eh? Destiny ¿Hay algo guay? No Vale, tenemos que seguir por aquí Me parece a mí, ¿eh? Sigue avanzando Intentaré localizar una nave para volar a casa No, me da a mí que no es por aquí O sí No tengo más pa, tío Atención Un equipo de incursión de los caídos Las cosas son peores de lo que esperaba Ese es bueno, ese es bueno Vamos a cambiar de arma, tío No es nada, ¿eh? ¡Hostias! Ya te he visto No le quito vida, ¿eh? No, lo que veo aquí es mucho Mucho monstruo por aquí, ¿eh? ¡Dios! ¡Me ha dado, eh! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado eso, eh! No hay nada para agacharse Que no le quito nada, tío No sé cómo me tengo que cargar esa mierda, tío Es que no sé cómo le tengo vida a esa mierda ¡Fuera! ¿Será el cañón? ¡Qué buena punta! Sigue luchando Estoy escaneando en busca de naves cercanas Ok Cuidado con eso Voy a tirar algo por aquí Ok Gracias por ver el video. Estoy buscándole el punto donde quita más vida, pero no lo encuentro. ¡Oh! Aquí le queda un montón. Las patas, las patas, las patas. Ahí está. Le ha reventado una. Inmune. ¡Hostia, hostia, hostia! Ese me ha reventado, eh. Ese me ha reventado. Ahí está, ahí está. Es eso. Es esto de aquí. Venga sin balas, tío. Venga sin balas. Joder, no tengo balas, tío. Vale, fuera. A ver si pudiera encontrar balas por aquí, tío. Estoy sin balas, eh, chicos. Bien. Bien. Detecto una vieja y dos. Vamos por aquí. ¡Dios! Estos no dejan balas, tío. Vale, tengo balas. Tengo balas. Sí, sí. No sé cómo, pero he conseguido balas. Lo cual es bueno. Es bueno. Es guay. Es guay. Esta, esta, esta. Esta es la pata. Hay que reventarle, eh. ¡Ojo! 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 Vale, fuera. Tenemos que irnos. ¡Uff! ¡Qué tensión! ¡Por Dios! ¡Y por la Virgen! ¡Uff! ¡Qué incomodidad de controles, eh! Ya os lo digo. ¡Uff! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Me han mandado otra arma! ¿Y esta qué hace? Yo tengo dos balas, eh. Con esta. Una. ¡Uff! ¡Teilita! ¡Teilita, chicos! ¡Qué incomodidad de controles, tío! Si jugara yo a diario, cambiaría los controles, eh. ¡Uff! ¡Uff! ¿Cómo revienta esto, no? Era peparro, ¿no? Fuera. 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 Vaya peparros. Vale. Ok, cogemos patín Cogemos patín Ok, chicos, ahí está Vale, pues se han llegado a lo que es la nave ¿Vale? En sí El juego está de puta madre, la verdad es que Está brutal, brutal, brutal ¿Vale? Las cosas como son Es impresionante el juego, ¿vale? Como digo Entonces, chicos, a ver si puedo, por favor ¿Me dejas poner el menú? Bueno, da igual Así lo dejo, ¿vale, chicos? Como digo, el juego es brutal, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, queréis que traiga Más Destiny, decídmelo en los comentarios ¿Vale, chicos? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Y si ha sido así, pues dale a like, suscribiros Y abajo, en la descripción Tenéis mis redes sociales, muchas gracias y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!